Nos encontramos en Electrónica Martín, realizando la segunda parte del freno trasero del Focus. Bien, lo que hicimos fue, acá ya lo tenemos armado, como estaba todo muy mal esta zona, luego de limpiarlo, lo pintamos. Se le hizo un recubrimiento con esta pintura, y acá se puso el cilindro maestro nuevo, se limpiaron todos los resortes, bueno, se limpió todas las trabas, el resorte que está acá, se limpió esta zona. Lo que vamos a hacer ahora es lubricar uno por uno para que queden lubricados. Apenitas, no mucho, un poquito. Acá tenemos lo que son los dos cilindros maestros viejos, y acá está rectificada para que vean cómo queda, ahí quedó rectificada las dos campanas. Lo mismo del otro lado, vamos a ver si los podemos tomar. Acá tenemos de este lado. También, también se pintó toda la zona interna, se limpió todo primero, se pintó toda la zona interna, y se armó todo como corresponde. Se limpió los resortes, el signo nuevo. Lo que vamos a hacer es terminar de armar todo, pulgar con nuevo líquido, y finalmente hacer la prueba de manejo. Bien, para mayor información, para contratar nuestros servicios, en este caso, frenos, particularmente estamos trabajando con la marca Ford, se pueden comunicar a los teléfonos que firmaron nuestra web, que es www.electronicamartin.com.ar, ahí también tienen la dirección, se pueden acercar hasta nuestro local, así les comentamos nuestra forma de trabajo, y pueden reservar su turno. Los esperamos, hasta la próxima.